Saludos amigos, estoy nuevamente en otro video para explicar como hacerle llave a estos candaditos Son unos candaditos demasiado pequeños, así que pueden ver casi es como el grueso de un dedo Aunque estos los cuidan mucho la gente porque son para casilleros, para lockers Y voy a hacerle llave porque se les ha perdido Entonces estos candaditos yo no los perforo Porque aquí lleva la línea de los pines donde va sellado, pero esto es muy chiquito Así que se pueden girar y observar la altura de los pines Pero yo en este caso lo voy a hacer a impresión No tengo la llave exacta, a veces hay cerrajero que le adaptamos la llave a los candaditos Así que ahorita les voy a mostrar, este es de un candado más grandecito Así que no es el machote adecuado para él, pero le vamos a hacer la llave Incluso se ha perdido la llave, así que vamos a limar el machote para prepararlo Y luego hacerle la llave Vamos a limar la llave Le voy a borrar los dientes Ahí ya le borré los dientes Y voy a desgastarla un poquito porque el grueso está muy, muy grueso Para ver la medida exacta del machote tiene que entrar Le vemos la ranura al llavincito Le vemos la ranura y vamos a limar el machote hasta que llegue a la misma medida Aún le hace falta, así que voy a seguirle borrando más la parte donde tenía los dientes Aquí estoy limándole una parte a la guía de la parte trasera del machote Porque la cerradura o el huequito donde se mete la llave de ese candado es muy delgadito Así que tenemos que dejarlo un poco delgado para que entre fácil Este machote es puro bronce Así que es bastante suave para que marque Por eso escogí esta llave Ya está usada Pero ya van a ver que sí me queda como un machote Ya limé el machote Lo gasté por atrás Lo gasté por un lado Y le gasté por el lado del frente Donde se le hacen los dientes o los colmillos Así que ya el machote entra en la ranura del candado Veamos, ahí está bien Así que esa llave era de este tamaño Ya tenía dientes y ahora ya lo tenemos como machote Ahora lo que sigue es Le vamos a cortar el largo del machote Porque está muy largo Lo vamos a dejar para cuatro pines Así que vamos a cortarle Lo que es el largo de un pin Porque este venía para cinco Entonces ahí ya le corté Y voy a hacerle la punta Y ya está bien ahí ya tenemos nuestro machote y lo que sigue es hacer la llave a impresión así que este machote es muy chiquito pero le vamos a sacar filo igual para preparar el lado donde van a ir los cortes así que le vamos a sacar un poquito de filo ahí está esta parte que se ve sombreada es un canal que me quedó un poquito de los dientes que llevaba pero eso no le afecta porque va entre medidas no queda justo debajo de un pin no que queda por un lado porque este era de 5 y este es de 4 la medida se reduce así que vamos a darle yo le hago presión hacia la derecha y le doy unos golpecitos por la parte de atrás como lo tengo presionado hacia la derecha y no le suelto la presión así que hay que golpearlo y luego vamos a ver donde marco así que un consejo para mis amigos que están aprendiendo a hacer llave a impresión es que hay que hay que saber interpretar la marcada de los pines aquí me está marcando primero de hecho la marca que les dije que no iba a afectar si está quedando justo casi por encima el pin el pin me está marcando aquí el siguiente está aquí está casi casi llegando a la caída de este canal que era el diente antiguo de la llave así que el otro me está marcando aquí así que un consejo si se está aprendiendo a hacer llave a impresión no hay que comenzar con candados de ningún tipo de candados por ejemplo está este yale pero no es recomendable empezar ni con estos ni con este estilo ni con este estilo de candados con ningún estilo de candados puedes comenzar a hacer llave a impresión con un llavín por ejemplo sería un philips los llavines philips traen un tipo de pin que es bien puntiagudo veamos este por ejemplo este es de un yale este pin no es tan puntiagudo como el philips el philips trae una puntita bien prolongada acá y eso ayuda a que haga la marcada cuando uno marca queda un golpe así sobre el corte de la llave como una a manera de una minúscula pringa de agua si yo limo el machote si yo limo el machote la llave y le pongo una minúscula pringa de agua van a ver que brilla así de que el machote el llavín philips si deja esa esa huella así que se puede comenzar a hacer llaves a impresión o también otro que es fácil es el ff la chapa ff es muy idónea para empezar uno a hacer llaves impresión la la minúscula pringa de agua que les dije que queda sobre el corte del machote lo hace el pin por ejemplo este es de un yale este pin de yale deja esa minúscula pringa de como silueta de pringa de agua este pin es de una cerradura geo o guío o puede ser es el mismo que le ponen albera a la chapa gato así que observen la diferencia esto es como un como un corte recto y luego va medio gastado por los lados o sea que prácticamente es un contrapin en lugar de pin así que este tipo de cerradura guío este o puede ser ecuizet aquí está la marca este tipo de cerradura no deja marca no deja huella en el machote es muy difícil identificarla la marca que queda de esto es como un minúsculo círculo les voy a dibujar acá el pin el pin de este yale queda así queda como un punto queda como un punto así en cambio la silueta que deja esta cerradura puede ser de un gato o vera uno la va a notar en el en el fondo del corte de la llave lo va a notar como algo así como una sombrita una una media sombrita así a veces puede estar de 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 lado izquierdo a la derecha o puede estar de la derecha a la izquierda depende para donde uno le haga fuerza pero es como un círculo y en el centro no se nota nada no que solo vas a ver una leve sombra así una leve sombra en cambio el el pin yale o ff o philip queda queda presionado el el corte de la llave y queda totalmente como si yo pegara con con algo punzón punzante así así que eso si queda bien acerca de la marcada de los de los pines era lo que les quería comentar que hay que aprender a interpretar la marcada y así que vamos a seguir haciéndole la llave a este candadito bueno amigos les decía la marcada hay que saber interpretarla por ejemplo este pin me está marcando excelente es lo que yo les digo es como una minúscula gotita de agua que se ve dibujada en el centro de donde vamos a empezar a abrir el corte aquí está marcando bien este me está marcando bien el primero el segundo está casi casi en la caída del corte original del corte antiguo de la llave aquí está marcando entonces tengo uno dos tres cuatro cuatro marcadas voy a comenzar a profundizar los cortes así que vamos a comenzar el que me está marcando más es este el que marca también bastante es el primero ahí he profundizado ah otro consejo sería si se está empezando a hacer llave impresión mi consejo es que se empiece con una cerradura no con candado entonces lo que vamos a hacer es si se está usando una lima profesional creo que algunas se llaman gotas de agua son un poco anchas de un lado y tienen una parte más angosta entonces de preferencia es de tirar la lima por la parte plana para ampliar lo que es el corte para que el corte vaya un poco ancho y se nos pueda dibujar más con facilidad la marcada por si estamos ocupando una lima muy angosta entonces el pin no va a descansar sobre el corte y va a quedar atrapada la fuerza entre las caídas de cada corte así que de preferencia usemos una lima más ancha esta lima si está adecuada para este candadito porque es muy pequeñito el candado así que vamos a seguir marcando y voy a sacarle un poquito de filo cuando no me ha dado bien la marcada hay que sacarle bien el filo bueno ahorita voy a seguir dándole fuerza a ver que me marca aún está muy largo de la punta tengo que cortarle un poquito más la punta porque lo dejé faltando podemos medir en la silueta del candado aquí están las siluetas este trae cuatro pines sería uno dos tres cuatro aquí se ve la sombra del del quinto pero este es el seguro así que los pines son uno dos tres cuatro entonces vamos a medir el machote ahí y yo le dejo le dejo la medida que el colmillo que sirve para tope de la llave esto pegue sobre el candado puedes gastarlo para que no mienta y se descanse sobre el cilindro donde se mete la llave así que vamos a seguir haciéndole la fuerza de impresión alguien me preguntaba si se le puede seguir sacando filo al machote si si lo hace tiene que tener mucho cuidado de no gastar mucho porque puede que un pin sea la medida muy corta y si le sacamos mucho filo entonces se nos va a pasar ahí lo sacamos nuevamente para ver la marcada del pin y este y si me está marcando los dos de en medio que casi no marcaban sería este y el otro está aquí este es el número cinco el número cuatro perdón este es cuatro ese es el tres ese es el dos y este es el uno me está marcando aún ahora le voy a volver a hacer la fuerza de impresión me está marcando el pin número el primer pin vamos a limpiar la zona de los otros fines el cuarto está marcando un poquito también está marcando aquí se ve una sombrita o como cuando uno lo mueve así de lado se ve como que brilla así que las marcadas nunca se logran ver justo de frente uno tiene que poner la llave así moverla para los lados para poder ver dónde está marcando donde brilla y se sabe que el brillo tiene que ser bastante fuerte así que aquí está marcando este el tercero y el cuarto el segundo está marcando un poquito vamos a volverlo a meter ahí está marcando más fuerte está marcando más fuerte el segundo y el tercero así que lo voy a limar un poquito más un poquito más bueno el primero también está marcando un poquito más vamos a volver a meter estas llavecitas son complicadísimas porque son demasiado chiquititas y si usted quiere copiar esta llave en la máquina ni si quiera en la máquina las puede agarrar porque es sumamente pequeñita la llave no sé si la quebré o giró si giró entonces si giró pero está bien apretada bueno aquí se puede observar claramente cuando ya giró ya se puede ver cuál es la marcada perfecta entonces ahí podemos ver la marcada perfecta está quedando en el pin número uno la marcada nunca la la vas a ver así de horizontal se tiene que observar vertical prácticamente vertical de preferencia tiene que haber luz de día y uno tiene que poner la vista hacia abajo nunca pones el machote en el nivel de tu vista en forma horizontal porque así nunca vas a ver nada la marcada tiene que ver las a una distancia más o menos según mi capacidad de vista casi que está a una cuarta y la mitad de otra cuarta para poder observar la marcada del pin porque si te pones la llave así muy de cerca no la vas a lograr a ver el reflejo del sol el reflejo de la luz del día entonces ahí estamos estoy limando los dos que me están marcando y ahora vamos a probar vemos y ahorita si ya tenemos la llave del candado así que amigos he terminado de hacerle llave a este candadito un pequeño consejo es esto yo no le quise limar colmillo de colmillo porque lo dejé un poco largo de la punta pero aquí está dejando una pequeña marquita así que de preferencia si es un candadito así demasiado chiquito lo mejor es que gastes el colmillo de la llave más o menos así para que el resto del colmillo de la llave no esté pegando sobre el borde del candado tiene que ir justo adentro del círculo que gira ahí estamos ahora si ya la tengo exacta ha sido un placer haberles explicado algo acerca de la llave de impresión ahorita ya terminé de hacer la llave estos tres candaditos veamos están trabajando bien son una marca Hermex este es un candadito que si se le puede hacer llave de impresión porque deja bien la marcada muchas gracias amigos por ver mis videos los invito a ver en el próximo video así que les deseo que la pasen bien hasta pronto